Por tanto, invitar a todos los vecinos, que así lo tengan a bien, a acudir a una magnífica iniciativa que, como os decía, ya se ha convertido en tradición y que viene a sumarse a otras iniciativas que hacen, yo creo, un elenco cultural muy atractivo, de muy buena calidad y gratuito para cubrir el ocio de los fines de semana de verano. Se trata de la fuente cibernética, se trata de las actuaciones en el Teatro Griego del Parque Europa y se trata, como no también, del cine de verano, así como durante todos los días la oferta en cuanto a piscinas de verano que tenemos.